Ese fue uno de los viajes a Venezuela a Anzuatey en el 2014, el famoso viaje problemático fue el anterior, el 2012, con Caracas, ahí también jodido, Caracas jodido. En realidad estuvo divino, ahí la margarita... Pero contalo de Caracas, porque yo me digo que lo tiré, que los corrieron los de la universidad, o eso, ¿no? El día previo. Sí, bueno, el día previo fuimos a... fuimos 10 ese día, ese partido. El día previo fuimos al entrenamiento, acostumbrábamos a hacerlo, creo que a partir de ahí empezamos a seleccionar a dónde íbamos del entrenamiento, ¿no? No es buena idea, sobre todo ir con bandera. Y bueno... Y contén qué estadio, que es el famoso de los problemas, porque la policía... Claro, es un estadio que pertenece, el previo son todos universidades, es parecido a lo que es, no igual, pero parecido, todo universidad es el estadio rodeando, no entra la policía ahí, o no entra armada, no me acuerdo bien cómo es, lo que ves es seguridad privada, que son un chiste. Son cualquiera, aparte algunos ya nos habían dicho, los seguridades mismos te roban, tengan cuidado. Entonces es como que no confiás en nadie. Sí, y fuimos al entrenamiento, éramos 10, teníamos la mala costumbre de llevar la bandera, eran 2 o 3 banderas por persona, entonces éramos 10 con cosas así. Nos metemos a una tribuna, llegamos y nos metemos a una tribuna de una, o sea, entramos, era una popular y vemos que había 40 sentados. Los mirábamos ahí, nos mirábamos entre nosotros y dijimos, por lo bajo, ahí son ellos, ¿no? Y encima ustedes vestidos a pie a cabeza de Peñarol. Sí, claro, son ellos, son ellos, no nos dijeron nada, no nos dijeron bola, vamos, no, cuando salimos, nos metemos a la platea, ahí se vienen todos, a putear, no me acuerdo, uno sacaba una camiseta de Nacional, no necesitaban de Nacional, maldito mancha, no necesitaban, no sé qué, maldito mancha. Claro, ellos pensaban que nos estaban haciendo algo horrible, yo me cagaba de la risa que nos mostraron la camiseta de Nacional, pero nos puteaban, nos puteaban, nos puteaban, nada, quedó ahí, nosotros seguimos viendo la práctica. Al rato vemos que se van de la tribuna, se van todos, nosotros quedamos y a los 15 minutos entra uno de estos de seguridad y nos dice, corran, 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 corran. Y nosotros no sabíamos ni por qué estábamos en la tribuna, cuando vamos a salir, la salida era como un puentecito, era hasta abajo y pegaba una vuelta para llegar al suelo. Cuando, tal, los primeros llegan a dar la vuelta, nosotros nos quedamos 3, 4 con el bolsón, cuando vamos por el puentecito vimos que eran como 200 y venían corriendo con botella, con palo, con todo, enajenado, y nosotros con las cosas no nos daban, en la vueltita esa que teníamos que hacer nos comían. No llegabas, claro. Entonces, ¿pero era gente con ropa de caracas o era gente de bolsilla? Hasta ahí eran 200 personas queriéndonos matar, no había mucho análisis, claro. Cuando volvemos para la tribuna, los 4 con el bolsón, a tirar por arriba del tejido, los salvamos el bolsón con la bandera, nos trepamos nosotros y dimos la vuelta al tejido, y cuando vamos bajando por el tejido, ahí llegan ellos, y habían salido todos a estudiar. La mayoría estaban con el moral, con los libros, los cuadernos, pero eran un montón, y nos pateaban los dedos, estaban trepando el tejido en el aire, tenía como 7, 8 metros. Pero ¿por qué hay tanta hazaña? Bueno, justo habían seguido una clase de que era la conquista de Amiri, que salieron queriendo defender. Los 40, 50 que estaban adentro, fueron a buscar gente ahí, estaban los de Mearol o algo de eso, y en un momento vinieron un montón, se habían todos del Caracas, pero eran, habían salido a estudiar. Ahí, sí, no es que fueron específicamente. Pero bueno, 200 contra 10, sea lo que sea, te matan. Pero más allá de haber saltado, porque ellos podían saltar, ¿quién los salva? ¿Los utileros? ¿Quién los salva? Nosotros saltamos, nos quieren pegar, nos daban patadas en los dedos agarrados al alambre para que nos caigamos, ahí tenían que aguantar, obviamente, bajamos como pudimos. Cuando estaban los jugadores viendo todo, obviamente, ahí estaba Gregorio Pérez dirigiendo, al principio nos dijo, no nos metan en sus problemas, y no nos metan en sus problemas, ¿no? Y el Toni Pacheco y Darío Rodríguez, al toque fueron y dijeron, los pibes se van con nosotros. Nosotros dijimos, por lo menos llévenos las cosas. Nosotros nos vamos acá como podamos, pero las cosas salven la, y nosotros, no, 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 nos vamos todos y nos fuimos todos con los jugadores. Nos subimos al micro y nos fuimos. Lo mínimo que esperás, ¿no? Bueno, esa noche igual estuvo muy buena, porque después de ese reconocimiento de campo, dijimos, bueno, lo que será mañana, el día del partido, que no sabíamos ni a dónde íbamos, dónde nos tocaba, los accesos, no conocíamos nada. Y esa madrugada volvimos. Ahí conocimos un uruguayo que, Alexander, que vivía allá en Venezuela, y que en ese lío se nos unió. Nos dijo, vamos de madrugada, fuimos cinco nomás, a reconocer por dónde tenemos que entrar, por dónde, si tenemos que irnos, chato, nos vamos, a ver, a conocer el lugar. Y fuimos y era horrible. Venían los seguridades en moto y te trancaban y vos decías, ¿me van a robar? ¿Qué están haciendo acá? No, que estamos, que no sé qué, que de Peñarol. Y quedabas ahí en la uva, ¿viste? Horrible, y vimos dónde íbamos a entrar. A la otra mañana... A la otra día, por suerte, nada, nada. Tranquilo. Alquilamos un bondi de esos chiquitos. O sea, completamente inesperado que no pase nada. Sí, ahora, los que fueron, este año que jugamos con Caracas de vuelta, cayeron a la tribuna, por el tema de las banderas, que a ellos no le dejan poner dos líneas, creo, y Peñarol tenía como tres líneas, y vinieron a decir, de mala manera, porque tenían cuchillas, fierros, bajen las líneas porque a nosotros no nos dejan, y ahí, bueno, sí. Sí, pero igual colgaron un montón. Pero tuvieron, ¿no? Sí, sí. No, al principio estaban todas colgadas, después hubo que sacar y sostener. Claro. Porque, bueno. Sí, porque ahí mandan ellos. Sí, se complica. Igual esta vez eran un montón de Peñarol. Esa, éramos diez. Claro. Sí, igual tampoco es que siendo treinta podías hacer mucho contra esos cientos. No, pero ahora había arriba de cien. Claro. O sea, no es la gran cosa, pero manejaba de otra manera. Bueno, claro, eso es Comebol, ¿no? Tienes a Central le pasó lo mismo. ¿Por la línea? Claro. No, no. Una fila de acá para abajo. Sí, pero a Peñarol la habían dejado ahí en Caracas. Era cosa de los de Caracas que no querían. Ah, mirá. Como a ellos no los dejan, no querían que nosotros sí. Claro, pero ¿a quién no los deja? No sé, supongo que Comebol. Claro. Porque en general... Pero a Peñarol no le rompieron los huevos, la Comebol no vino a decir, no, no, tienen que bajar. Vinieron ellos. ¿Y bajaron en la cancha de los bolsos? Sí, a nosotros pasó. Vino un chabón de Peñarol. Seguridad. Claro, con Comebol vino y dijo, ve, bajen... Sí, a los delinchada le dijo, directamente delinchada le dijo, de acá para abajo. Y aparte creo que bajamos y dijo, no, hasta ahí no, un poco más. Dale, hermano, ya está, ya habíamos volado todo. Sí, sí.